Necesitamos esos mostos cuanto antes. ¿Mañana? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y tú qué se supone que haces en mi lugar? Anita, agarré tu teléfono porque es la línea que... Que está para afuera. Y tú nada. No hay nada que me moleste más que desordenen mis cosas. Anita, tranquila, no toque nada. Párate, párate. Está bien, discúlpame, ya. Y para colmo, me calientas la silla con tu trasero. Sí, Anita. Te calenté la silla porque estoy viva. Capaz, no sé, si estuviera muerta, te la refresco. Está bien. ¿Y ese bloc y esa pluma, más o menos, de dónde las agarraste? Necesitaba anotar algo, ya. Quédate quieta, no las agarré de ahí. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad? ¿Te estás peleando por un bloc y una pluma? Yo se las di. ¿Algún problema? Yo te voy a explicar qué pasa. Pasa que tu noviecita y tu exnovia me tienen invadida a la oficina con sus cosas. Eso pasa. Mi novia, Serena, y la enóloga Aurora Castañeda están en esta bodega haciendo una labor especial. Ahora, supuestamente tú estás aquí para facilitarle las cosas, ¿no? Serena, siéntate en el lugar de Anita y termina de hacer lo que estabas haciendo. ¿Y yo dónde se supone que me siente? Yo veo mucho lugar aquí. Te puedes sentar donde tú quieras, pero si vas a seguir interfiriendo con nosotros, por favor, vete a tu casa y siéntate allá. Juanjo, tranquilo. Yo me voy a ir para terminar los presupuestos. Quédate quieto. Quédate con tu trono, Anita. Esto es el colmo, de verdad. Esto es el colmo, que me trates así delante de esa recién llegada. Es un abuso de tu parte. Esa recién llegada es mi novia y es un abuso lo que tú estás haciendo con ellas. A Serena no le hablas así. Y a Aurora no le puedes restringir el acceso al laboratorio, porque no es tu laboratorio ni es el laboratorio de Luis nada más. Así que te pido, por favor, me das las llaves. ¿Qué? Las llaves del laboratorio. Pásame eso. Aquí están tus llaves. Muchas gracias. ¿Sabes quién es él? Sí. El imbécil que se rió de mí en la asociación. Ese imbécil como tú le llamas, alguna vez se llamó María Rosa y la primera vez que entró a la asociación buscaba un curso de flauta dulce. Tú buscabas lecciones de piano. ¿Ahora entiendes por qué nos reíamos? Leonardo, tú a mí me puedes decir toda la verdad. Yo estoy aquí para escucharte. Es mi novia. Debo ir. ¿Cuánto es? No, déjalo así. Yo invito. Eso sí, dame tu celular. Anda, dámelo. Aquí lo tienes. Llámame si me necesitas. Te lo di porque tú y yo sabemos que esta plática no ha terminado. Dios santo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Tú? Sí, estoy bien. Pero no vuelvas a distraerme más, por favor. Podríamos habernos matado. Voy a ver qué pasó. ¿Qué pasa? Estamos en un lodazal. Aquí hay barro por todas partes. Te diré lo que vamos a hacer. Ponte en el puesto del conductor, por favor. Sí. ¿Ya? Sí. Cuando yo te diga, acelera. Vamos a intentar sacarlo, ¿vale? Vale, sí. Estoy lista. ¡Ya! Para, 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 para. Mira cómo me has puesto. Perdón. Perdón. No, 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 no lo hagas. Paco, Paco, no. No lo hagas, por favor, no lo hagas, Paco. No, 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 no. Así es una cosa, ¿no? Mamá, ¿estás ahí? Mamá. Seirita, no me digas que... Ana, ¿no te das cuenta que está dormida? Baja la voz. No, perdón, no sabía. Luis, mira. El desayuno que le preparó mi papá. Ajá. Está intacto. Mamá. 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 ¿Estás seguro que sigue respirando? No, obviamente sigue respirando, solamente se quedó dormida. Bueno, yo diría que demasiado dormida. Mamá. Mamá, despierta. Mamá. Mira, Luis. Son pasillas para dormir. Déjame ver. No, esto no está nada bien. ¿A quién llamas? ¿A quién más voy a llamar, Ana? A mi padre, a su esposo. Esto dice que está fuera del área de cobertura. Natalia. Mamá. Mamá, despierta. Natalia. Mamá, despierta, mamá. No, no tengo señal. ¿Y el tuyo? Sí, tenía, pero ya no tengo batería. Esta tecnología, no sé si nos ayuda o nos hace la vida imposible. Ya, tranquilo. La grúa dijo que viene en camino. Sí, hace dos horas. ¿De dónde la traen? ¿De Florida? ¿De Key West? ¿Por qué eres tan recumpuñón? Ya. ¿Qué haces? Ver las estrellas se ve mejor con la luz apagada. Mira, ahí está Orión y el toro. Me gusta mucho la astronomía, pero solo sé dónde queda Orión por las tres Marías y el toro. Pero me encanta saber que las estrellas siempre están ahí y que muchos hombres y mujeres las vieron antes que yo. Y que muchos más seguirán viéndolas después de que yo me muera. ¿No te gusta ver el cielo de vez en cuando? Bueno, sí me gusta, pero no tengo mucho tiempo. Aunque sigues, está bonita. Te cambia un poco la perspectiva de todo, ¿no? Aquí estamos tú y yo, solo. Dos microbios en el vasto universo. Bueno, a mí no eres un microbio. Perdón. Perdón, perdón, perdón. No sé por qué hice eso, perdón. No, no, tranquila, tranquila. No te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Deliciosa tu pasta bolognesa, como siempre. Gracias. ¿Y qué tal tu día? ¿Normal? ¿Normal? ¿Y qué hiciste? ¿Saliste? Sí, sí salí. ¿Y a dónde? ¿Qué hiciste? Por favor, no empieces, Roberto. En serio. Amor, amor, no empiezo. Podemos platicar, ¿no? Digo, tú me cuentas que hiciste, yo te cuento que hice. Así como dos esposos que se quieren, que se tienen confianza. Cuéntame. Pues, en la mañana recogí la casa, después fui con Serena, llevamos a... el minuto al parque y... Ya, regresé, preparé la cena y... fue todo. ¿Y eso fue todo? Sí. ¡Eso fue todo! ¿Eh? Mentira, estás trabajando en el proyecto con el desgraciado de Cuauhtémoc. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tú? ¡Laura! ¡Abróla, a ver! ¡Me están estimando! ¡Suéltame! ¡Tú me la timas! ¡Tú me engañas! ¿Cuándo me engañas? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Abróla, abróla! ¡Abróla, aquí! ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa tú? ¡Roberto, suéltame! ¡Roberto! ¡Roberto, suéltame, Roberto! ¡Suéltame! No, no, no.